¡Hola, hola y bienvenidos de nuevo al canal de Mama Loca! Si no estáis suscritos, acordaros de suscribiros y de darle like si os gusta este vídeo. Hoy os traigo un vídeo de la sección de compras. Es un poquito variado. Principalmente me fui al corte inglés y me volví loca en la sección de zapatería infantil. Mi niña necesitaba renovarse los zapatos de cara a la primavera-verano, aunque no estamos en primavera desde hace un tiempo, pero bueno, el zapato abierto, que todavía no se lo había empezado a poner. Como siempre, para la primera opción opté por la marca en la que confío desde que empezó a andar mi hija, bueno, desde que empezaba a dar sus primeros pasos, que es Biomechanics. Es una marca que me parece buenísima. Está valada por la Asociación Española de Pediatría. Tiene una técnica para los primeros pasos llamada Biogateo y luego una gama de Biobolution. Por número, mi hija todavía utiliza de la gama normalmente Biogateo, aunque las primeras que os voy a enseñar estas rositas creo que son de la parte ya de Biobolution, que ya había más números más grandes. Pero bueno, son unos zapatos muy buenos, la verdad, que sujetan el tobillo tal y como lo deben sujetar, no como decía antiguamente, totalmente rígido, sino con la flexibilidad que necesita el pie para los primeros pasos. Y la puntera igual. En los zapatos cerrados de esta marca, la puntera tiene una goma que para cuando están gateando es súper cómoda. Pero entrando en materia de lo que es este vídeo, estas primeras sandalias son en rosa, tienen brillantito en la parte superior del pie y en dos de las tirantas también tienen brillantina y la otra de silisa. Son como dos tonitos de rosa y la verdad que a la niña le gustaron mucho desde que las vi. Las segundas sandalias que le cogí a mi hija también son de Biomecanics, también son abiertas, son blancas, pero con detalles también en rosita. Llevan el detalle alante de un helado y me parecieron preciosas. Los terceros zapatos que le cogí a mi hija también son unas sandalias, pero en este caso son de Pablosky, que es otra de las marcas de confianza total para los zapatos de niño. Y en este caso tienen el detallito este entrecruzado abierto de alante de florecitas y con unas perlitas. Por último en zapatos a mi hija le tenía que coger unas tipo cangrejeras para piscina, playa y demás. Es verdad que la cangrejera clásica no me gusta porque he leído bastante acerca del tema de cuando se incrustaban en la piel, las tiras por el calor como que queman o se deshacen en el pie y me daba bastante miedo. Aunque es verdad que hubo el año pasado, no, el anterior, el primer año de andar de ella, que sí que las usé por desconocimiento, pero bueno, como luego me informé, pues decidí buscar de otro tipo. Y este año he optado por estas, no sé qué tal saldrán, las cogí en el corte inglés, pero no conocía la marca. La verdad, con esto sí que me he lanzado un poco a la piscina y no sé cómo serán, si son muy buenas o no. También en la ascensión infantil, pero esta vez para mí, que tengo el pie pequeño y todavía me valen de esa sección, aunque aluciné porque había hasta el número 38, pero me cogí estas sandalias de Pavlovsky, el número mío que es el 35, con este entrelazado alante que me pareció súper bonito. La verdad, son así un poquito altotas para que no sean la típica plana que vas pisando al suelo y me gustaron mucho, así que un imprescindible para este verano. En segundo lugar, para mí me cogí estas deportivas en color entre arena, como si tirara un poco al rosa también. En palo, de la marca Porti, también de la zona infantil, que me gustaron mucho. Las he probado y son hiper cómodas, es como si andaras descalzo. Luego, como fui al centro comercial en el que está la tienda Disney Store, caí en la tentación. Y como es tiempo de preparar todo el tema del veranito, cogí unos bañadores. En primer lugar, le cogí este de la Sirenita, mi niña. Tiene un diseño súper chulo, porque tiene ahí una aberturilla y la verdad es que es muy bonito, así con metalizado. Y me gustó muchísimo a mí y a la abuela, que fue quien se lo regaló y que se enamoró de este traje. Tiene un tirantel ancho y el otro fino. Y tiene protección solar. También de la tienda Disney le cogí este otro bañador de la Bella, con el detalle de las flores, así en telilla, aparte, como de... Como si fuera papelera, pero en tela. No sé cómo se llama esa tela. Lleva un volantito también y queda muy bonito. Y lo vio la niña. También en la tienda Disney le cogimos estos cubiertos a mi niña. Luego me pasé por la tienda de chico y le cogí unos bañadores también a los niños. Este primero de lados, para el nene. Solo es culetilla y lleva como forrado, como si fuera tela de pañal. Así que no sé si aguantará como pañal también. También le cogí este otro bañador a mi niña, que es de motivos de pesititos, estrellitas de mar, en tono marino, con los volantitos en amarillo. También al niño le cogí este otro bañador. Tanto el otro como estos, no pone por ningún lado que tengan protección solar, como es el caso de los de Disney, pero la verdad me gustó mucho el diseño. En ambos le he cogido la de 9 meses por los centímetros que ponía, porque si no, la de 6 meses no le hubiera valido, nada más que en este buscante. Y para acabar, a la niña también le cogí esta toalla, que necesitaba una toalla para cuando llegue el momento playa-piscina, porque las del año pasado las tiene muy deterioradas. Y hasta aquí el vídeo de hoy de Mamá Loca. Si os ha gustado, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!